La puñalada es mortal Jiménez cae muerto en el umbral de la puerta El chimango dio una patada a la oscita Ya hay mucha gente afuera Los gritos y el llanto de María y sus hijitos alertaron a todos El patrón manda avisar al destacamento ¿Qué hiciste, chimango? ¿Qué hiciste, Virgen Santa? ¿Qué te importa vos lo que dices? Yo les voy a enseñar quién es el chimango Que a vos también No, no me mates, chimango Todos se enamoran de vos Porque son lindas Pero aquí se acaba tu belleza Ahora se taca en la cara Nadie te va a mirar Esta es la marca del chimango Cruel, despiadado, salvaje Una profunda herida en la cara de María Y más tibia Que lo sepan todos Donde el chimango quizá No vuelve a crecer el pato No vuelve a crecer el pato Coño me voy El chimango sale del rancho Se apoya en el umbral de la puerta El rostro desengajado Sus manos manchadas de sangre Sus ropas salpicadas por el crimen cometido Guarda el cuchillo Aún húmedo por la sangre derramada Los hijos de María Y el chimango Llenos de pánico Abrazados en un rincón Sus testigos de la patria Cuando tocó la policía Aviva fuerza el chimango Trasladado al destacamento Y allí Lo meten en un precario calabozo En el destacamento Había un solo mechero El calabozo Permanecía en la oscuridad Y en las tinieblas El chimango Masticaba su rabia El gringo Saqueso Llamó a la policía Y ahora la debe estar Llenando de atenciones A la María No No quiero que nadie Se acerque a mi mujer La María es la mujer Del chimango Y donde el chimango pisa No vuelve a crecer el taco A la mañana siguiente María Da las atenciones A sus cinco hijos Y con un vendaje Hecho por ella misma Llega hasta la administración Don Juan Sigalovsky Siente una tremenda pena Al verla así Don Juan Ayúdenlo al chimango Estaba borracho No sabía lo que hacía Ay María Ese hombre te arruinó el rostro Mucho debes amarlo Para perdonarlo Y pedir por él Compréndame Don Juan Tenemos cinco chicos Veré Qué puedo hacer El chimango es bueno Estaba borracho Por eso nomás fue Que me tajó la cara Lo más grave Es que mató a un hombre La desfiguración La desfiguración de rostro Es delito muy grave Tendrá que pagar En la cárcel Lo que hizo Ayúdenme Don Juan Está bien María Vamos a hablar con él En el destacamento Si Galarza Está de acuerdo Vamos a buscar Un abogado Para que lo defienda Gracias Don Juan En nombre de mis hijos Y mío Gracias Don Juan Van a hacer el destacamento Con una ventanita Que da a un amplio patio El chimango Los ve La María y el gringo Patanean Añame Mbui Entonces el filo Jiménez Tenía razón Me iba a dar una casa Y me iba a hacer capataz Pero por el cuero De mi mujer Le saltan chispas De los ojos Se le pone oscura La cara Y una fuña Incontenible Hace pesadero Hija de perra Me engañó Por el patrón Y seguramente Ahora viene a Bublarse de mí Pero lo voy a matar Lo voy a matar Añame Mbui María y Don Juan Llegan al destacamento Piden hablar Con el chimango Pasan a la galería Están frente A la puerta del caraboz El chimango No les da tiempo A decir Ni una palabra El y el razón Jiménez Pero pocos Se van a burlar de mí ¿Por qué hablas así Chimango? El patrón Te quiere ayudar Él quiere ayudar A hacerte más hijo No No hables así El patrón A mí no me importa Lo que es Y ya voy a salir de acá Entonces No me voy a conjolvar Con la marca que te hice Claro que no Y los voy a matar A los dos A vos por perra revolcada Y a este gringo Jiménez Pata de lana Por mal acostumbrado Por manotear A las mujeres de otro Vamos María Tu marido todavía Está muy nervioso No hace más Que insultarnos Así nada Podemos hablar Si don Juan Con la cabeza Baja de vergüenza Y dolor Con el alma Herida por la angustia Y la desesperación María Camina junto A don Juan Siente como un temblor En el cuerpo Se le nubla la vista Pierde las fuerzas Don Juan No se da cuenta María Tropieza con una piedra Y cae María Al caer María golpea su cabeza En la raíz Y pierde el conocimiento María María Está como muerta Vargas Vargas Venga rápido Ayúdeme María Es llevada a la casa Del patrón Don Juan Sigalovsky Al ver que María Sufrió un golpe En su frente Con la caída Y que la herida De la cara Comenzó a sangrar Nuevamente Ordena a Vargas Vargas Prepare la jardinera Vamos a llevar A María Al pueblo Rápidamente Vargas Cumple la orden Doña Susana Por favor Encárguese usted De los chicos De María Susana Es la señora de Vargas Y rápidamente Se va al rancho Donde están los chicos Es de noche El chimango Se pasea nervioso En el caraboso Está desesperado Por salir Quiere saciar Su odio y rencor El gringo patané La debe estar besando Todito el cuerpo de ella Ha de estar entre sus brazos Y yo aquí En ya me voy Sus celos enfermizos Hacen que el chimango Imagine cosas Se hacía la mosquita Muerta La María Pero me engañaba Seguro que Ni uno de todos Esos hijos Es mío Claro que no El más grande Es negro Y jetón Y el otro Nació muy blanco Ya No Ninguno de esos bastados Es hijo mío Año me voy Si se me hace salir de aquí Y matarlos a todos Al gringo A la María A todos sus críos Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí El sargento Ponen la cintura Y salen Y ahora Voy a cobrarme Las cochinas Las que me hicieron Yo les voy a enseñar ¿Quién es el chimango? Con la muerte Me van a pagar Lo que lo hicieron Yo soy el chimango Año me voy Y donde el chimango pisa No vuelve a crecer el pasto Es tanto el deseo de matar Que lleva el chimango Que al salir del destacamento Ya sacó el revólver de la cintura Para llevarlo en la mano Llega a la casa de Don Juan Todo está en penumbras Camina por la galería Llega hasta el dormitorio Abre la puerta En la semi penumbra Porque las ventanas están abiertas El chimango Divisa la cama Levanta el revólver Y apunta Aprender a crear mujeres ajenas Gringos Pascarés Ya iba a apretar el gatillo Cuando se da cuenta Que no hay nadie sobre la cama No está Seguro que está dormiendo Con la María en el rancho Don Juan Sigalovsky Llevado por su inmensa solidaridad Y servicio Se había quedado en el pueblo Junto a María Y eso Lo salvó de una muerte segura Doña Susana Al caer la tarde Vio la cena A los hijos de María Los acomodó en el rancho Y se fue a su casa ¡Eh! Seguro no más que están en el rancho Pero yo les voy a enseñar Que donde el chimango pisa No vuelve a crecer el pasto El chimango Es un hombre sin corazón Sin alma No voy a matar a todos ¡A todos! Rompe la puerta de la ley Saca un tacho con querosén A mí nadie me roba a la mujer Y queda vivo para contar Y la María Le va a pagar con su vida Toda su puerquesa Va al rancho Cuidando de no hacer ruido Derrama el contenido del tacho Alrededor del rancho Construido de paro a pique Esto arde como papel Aña Membui Y nadie va a quedar vivo Para burlarse de mí Y le prende fuego Rápidamente las llamas Toman el rancho Y ahora Me mando a mudar Aña Membui Las llamas iluminaron rápidamente Todo el lugar El milico Fue quien descubrió el incendio Recobró el conocimiento Y ya alcanzó a ver El resplandor de las llamas María Allá en el pueblo Se agita en su lecho No Don Juan Que estaba dormitando En una silla afuera Al escuchar a María Entra rápidamente María María ¿Qué le ocurre? Quiero volver al obraje Don Juan Tengo un mal presentimiento Bueno María Voy a hablar con el doctor Y le voy a decir a Vargas Que prepare la jardinera Para volver ¿Por qué me trajo hasta aquí Don Juan? Porque estabas Sin conocimiento María Y la herida de tu cara Empezó a sangrar ¿Qué otra cosa Podría ser? Gracias Don Juan Es usted muy bueno Tengo una noticia Para darte María ¿Qué noticia Don Juan? El médico me dijo Que vas a agrandar La familia María Estás embarazada Y el chimango Preso Dios mío De pronto El corazón de María Da un corcobo Es como una alerta Y todo su ser Es presa del miedo De la duda Y el temor ¿Qué le pasa a María? Es por lo que me dijo Don Juan Que espero un hijo Pero eso Perdiste un hijo No lo perdí Don Juan Me lo arrancaron De mi lado Pero ¿Cómo es eso? El chimango Dijo Que no era Hijo de él Me lo quería matar Y un matrimonio Jovencito Se lo compró María ¿Me estás diciendo Que tu marido Te vendió el hijo? Sí Sí Don Juan Y todavía Pedís por él Te castiga Te vende un hijo Te marca la cara Con un cuchillo Mata a un hombre Te agravia Te insulta Y vos Pedís por él No te entiendo María Un poco después Ya van camino A lograr Que Don Juan Vargas Y María No apurres tanto Vargas El camino Está feo Y María Está delicada María Ignorando la tragedia Que se desató Sobre su humilde hogar Hace planes Basados en la esperanza Si usted consigue Alguien que lo defienda Al chimango Quizá En poco tiempo Quede libre Yo Mientras Él esté preso Voy a trabajar En lo que sea Don Juan Todo el peso Del hogar Caerá sobre mis espaldas Y yo le aseguro Don Juan A mis hijos No les faltará comida Siempre tendrás La ayuda De Dios María Y yo haré Todo lo que esté A mi alcance Por usted Y por los chicos Ya falta Poquito Dios Nunca Abandona A sus criaturas María Pero cuando Se van acercando ¿Por qué Hay tanta gente Levantada? Mira Don Juan El rancho Tremendos los momentos Vividos por María La escena Es dantesca Desgarró el corazón De todos Don Juan Llora como una criatura Al ver lo horrendo De lo sucedido María Está llorando La muerte De sus hijos Nadie Podrá calmarla Nadie Podrá consolarla Dios mío ¿Por qué Me quitaste Mis hijos? ¿Por qué Me quitaste Mis hijos? Dios mío ¿Qué será? De mi vida Tienes que ser fuerte María Avísenle al chimango El sargento Me acaba de avisar María El chimango Escapó Y a medida Que pasa el tiempo Algunas cosas Se van aclarando María La puerta De la despensa Está rota Seguramente Tu marido Llevó Algunas cosas Para el camino Pero si la policía No alcanza Lo van a matar Eso es muy posible María Golpeó al milico Y le quitó El revólver Es un hombre Muy peligroso Y está armado Cuando aclare Lo van a rastrear Y el sargento Tiene fama Que jamás Nadie Se le escapó El chimango El chimango En su huida Lanza maldiciones Irreproducibles Va buscando La complejidad De la selva Él también Sabe que lo van a seguir Que lo van a rastrear Ni bien aclaro Golpear un milico Aquí usted Mirar de frente A la vida Don Juan Sigalovsky Se ganó El aprecio De todos El obraje Porque él mismo Se puso al frente De todos los trámites Ante la desgracia sucedida Y después de sepultar Los cuerpos Calcinados De los hijos De María Trató de averiguar Cómo ocurrió La tragedia Es increíble Pero parece Que fue Así nomás Este tacho De que Rosén Estaba en la despensa Entonces Ese criminal Es el culpable De todo ¿Qué hago? Se lo digo A María No Está Destrozada Será mejor Que deje pasar Un tiempo Dos semanas Anduvieron los milicos Siguiendo el rastro Del chimango Pero nada Volvieron los milicos María Parece que tu marido Se escapó nomás Las huellas Llegan hasta Las márgenes Del río Y del otro lado Ya es el Paraguay Pasan los días Las semanas Los meses Y entre su resalto Por el ausente El dolor Por sus hijitos Muertos Y las ansias Por ese ser En sus entrañas Llega el día ¡Ay! Por favor Avicen a don Juan Estoy con muchos dolores Hoy no voy a trabajar Parece que ¡Ay! Don Juan Al enterarse del estado de María Se preocupa muchísimo ¡Vargas! ¡Vaya a buscar la partera! Vargas sale a caballo La mañana se mostraba espléndida Pero rápidamente Unos negros nubarrones Ocultaron el sol Y casi de inmediato Se desata una tormenta brutal Relámpagos y truenos Arrecian En forma inusólica María Sufre los tremendos dolores Del pacto Con el coraje inusitado De las mujeres del litoral Sus labios Pronuncian Una y otra vez El santo nombre de Dios ¡Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Padre santo! El cielo Parece precipitarse Sobre la tierra Los árboles Gimen lastimeramente Gimen lastimeramente Ante los embastes De la naturaleza Desatada en forma infernal Ya viene mi hijito ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame mi hijito! ¡Ari! ¡Chimango! La tormenta parece haber cobrado su máxima intensidad. Luego del nacimiento del Hijo de María, la tormenta declina lentamente. Solo algunos truenos lejanos traen el recuerdo de esos momentos tremendos y honda desesperación. Pero ahora, el peligro es mayor. Nuestros personajes están frente a otra tragedia. Crece el bermejo y desborda. ¡Rápido! ¡Está desbordando el bermejo! Las aguas arrasan con todo. Sus aguas llegan al obraje y rápidamente se anega todo. ¡Malga! ¡Busca ayuda y trate de levantar a morir! ¡Con castra y todo! ¡Ay no! ¡Salven a mi hijo! ¡Salven a mi hijo! La corriente arrastra todo, descuaja algunos árboles, derrumba las paredes de algunos ranchos. La desesperación y la angustia están en todo. María es sacada del obraje. ¡Jamás vi una creciente así! ¡Esto es como un castigo! Las pérdidas son cuantiosas. Son muchas las vidas que se han extinguido con la llegada al mundo del Hijo de María. Lentamente las aguas comienzan a descender, pero está creciendo el temor en los corazones supersticiosos de aquella gente. ¡Uy! ¡Ja! 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 ¡Ja ¡Demonio, don Juan! ¡Lo alumbró el demonio, don Juan! ¡Pero cállese, vieja habladora! ¿Cómo va a decir eso por un inocente? ¡Ese chico! ¡Ese chico es hijo del diablo, don Juan! ¡Cállese la boca! ¡Deje de hablar pavada! ¡Yo no creo en esas cosas! ¡Vamos, váyase! ¡No quiero oír más esas tonterías! Pero el diabólico presagio de aquella mujer no terminó allí y a todos cuando quisieron escucharla, repitió ¡Ya se van a acordar ni a Catalina ustedes! ¡Esa criatura está maldita! ¡Es el séptimo hijo varón de la María! ¡Ese es el hijo del diablo! ¡Ya se van a acordar ustedes siempre! ¡Siempre el séptimo hijo varón! ¡Es hijo del demonio! ¡Esa criatura va a ser lo visor! ¡Va a ser lo visor! Pasaron los días. El obraje vuelve a reanudar sus tareas. Don Juan, yo sé lo que la gente habla. Yo sé que mi hijo es inocente, pero todos dicen que es hijo del demonio. ¡María, no hagas caso de la asamplaturía! ¡Es gente de poca instrucción! ¡Gente supersticiosa! ¡Pero yo tengo miedo, don Juan! ¡Mirra María! ¡No quiero ofenderte! ¡Pero tenés que comprender! ¡Hay que darle la cara a la vida! ¡A la realidad! ¡Tu hijo necesita padre! ¡Un apellido! ¡Un porvenir! ¡Yo no tuve la dicha de ser padre, pero me siento capaz de afrontar todas esas responsabilidades! ¿Qué me está queriendo decir, don Juan? ¡Te ofrezco mi apellido, mi posición, todo, pero así, limpiamente, ante Dios y ante los hombres! ¡Si su intención es hacerme feliz! ¡Ya lo ha logrado, don Juan! ¡Usted es el hombre más bueno y leal! ¡El hombre más sincero que se cruzó en mi vida! ¡Pero mi hijo tiene padre! ¡Y su padre vive! ¡Vive, don Juan! ¡Y mi deber de madre y mujer es llevarlo junto a él! ¡Aunque tenga que agotar mi existencia, don Juan! ¡Trabajaré un tiempo más aquí! ¡Y luego iré a buscar al padre de mi hijo! ¡Cómo lo envidio a ese hombre, María! ¡Cuánto amor le tenés! Don Juan piensa... ¡Y si yo le cuento la verdad! ¡Que el marido fue quien incendió el rancho con sus hijitos adentro! ¡Seguirá amándolo igual! Don Juan le dice a María... ¡Yo tengo algo más para decirte, María! ¡Y desde ya te pido perdón si lastimo tu alma y tu corazón! ¡Desde ya tiene mi perdón, don Juan! ¿Qué es? ¡Dígame, don Juan! ¡Dígame! ¿Qué es, don Juan? ¡Gracias! ¡Dígame! ¡